Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora Primera partida de la temporada Heavy Metal Heavy Metal Metal, Metal Por cierto, estamos en partidas rápidas O partidas, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman las partidas rápidas? Bueno, casuales, ¿no? Las casuales de toda la vida Partidas rápidas 2.0, casuales 2.0 A ver qué es lo que han hecho Con el tema de la... Porque esto suena asegurar la zona Porque aquí en partidas rápidas se juega todo La verdad Vale, está allá arriba Perfecto, una posición en la que no puedo hacer nada con mi compañero No pasa nada Vamos a ver cómo va el juego de rendimiento ¿Vale? Porque me habéis dicho que va bastante mejor de rendimiento O eso he creído entender Así que... ¡Ay! No me pilles ¡Ah! Grande ¡Uh! ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué racista! ¡Bedrones! Se mueve bien, yo creo, ¿no? Bueno, a nivel de rendimiento me va bastante mejor Os acordáis que comenté... Grande, pero es aquí, ¿vale? Ahí está Os comenté la tienda de otra palabra Que directamente en directo no me iba a más de 100 FPS ¿Qué es eso? ¡Iberroner! Ok, es que... Ahora, que lo mate ¡Ah, va para allá! ¡Se ha habido que atigao! ¡Está lifetime! ¡Dale, Waxin! ¡Dale! Mira, no salta nada, tío Va tan lentito Pensaba que lo podía tirar ahí arriba Ya está allí Vámonos, sí, vámonos Lo he dicho Primera parte de la temporada Como vaya esta temporada Es como nos irán toda la temporada Amigo, empieza a dar un poco más de vida Venga, bátate Quiere muerto, solízo, perfecto Va a tardar dos horas y no hace nada, tío Eh, ¿esto qué coño es? La sangre, ¿no? Sí, estoy durando, tú Ah, que se murió el Cermite por aquí Joder, ¿cuándo murió el Cermite? Ni me di cuenta Totalmente cerrado, cerrado Madre mía, ¿qué coño es? ¿Qué se paga aquí? Madre mía, ¿qué es esto? Ay, que no, que me muero Ay, que me muero Que se lo mato Dale, guachín Ay, le he pegado, ¿no? ¿Cómo me he caído? Dale, guachín, dale Es en serio, es en serio Ah, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo, buen trabajo You are the boss Wait, wait, no kill, no kill Sí, qué grande Mucho Sí Sí, me ha pegado un escopetazo Me ha pegado un perdicón Y me he caído al suelo Pero luego, como es una máquina Dice, sigo siendo útil La verdad es que sí Sigue siendo útil Titán Pero todo Cositas que no mucha gente sabe Y no han comentado ¿Has dado cuenta que no he elegido el personaje en esta ronda? En esta segunda ronda Es porque, al menos en casuales, ¿vale? Si tú eliges a un operador En la siguiente ronda Te lo sigue manteniendo Porque mira, aquí Por la cara Está en la cámara, ¿sabes? Por la carota Por la carota Por eso es algo No me gusta Porque yo ahora mismo Lo he dicho He cogido el personaje En la siguiente ronda Lo coge de por sí Alguien que quiera jugar Con el personaje nuevo En cada temporada y tal Puede matarme únicamente por eso En plan, hostia Otra vez tú Te lo quito, puma Te pego un guantazo Pim, pa, pum Eh, muy bien el chaval, eh Grande, mi amigo, order Muy bien, a mí A ver si me gusta Punto positivo Le queda muy poco Para el móvil de piruletas, ¿vale? Muy, muy bien Uff Tiene que mirar para atrás Y digo, vale No viene nadie Te droneo Te droneo, chaval Nah, ve como pite el culo Vaya Todo el rato juntos ¿Es clear? Astronomy clear Bastron clear Vale, pasa que hay mucho ¿Vaya con caucera? ¿Vaya con caucera? ¿Vaya con caucera? ¡Natremebundo! ¿190? ¿190, sludge? Pim 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 ¿Vaya con caucera? Ok, ¿Vaya con caucera? ¿Vaya con caucera? ¿Vaya con caucera? ¿Vaya con caucera? ¡Vaya con caucera! Así que ahora tengo yo mucho recordido Que meter 9-4 He dicho que no tengo info Que me espere A ver, no debería haber nadie aquí Aguantame, chaval Ya estoy para aquí Vale Y hapsack Se ha movido esto Hasta aquí Uf Sí, gente Quiero matarlo ¡Hostias! ¡Ah! ¡Dale, dale! No sé Aquí, eh Me cago en día Son los escopeteros, tío Otter door Otter door Otter door Otter door, ya Los escopeteros Es que ahora mismo El meta de las escopetas Va potente Oh, está muerto No pasa nada, chaval Está muy bien, está muy bien ¡Ay! ¡Qué peor! ¡Qué peor! ¡Qué peor! Claro, o sea El punto se está asegurando No hay nadie dentro Digo, vale Este tío Digo, se habrá ido Yo también Estaba el tío así Te mato, eh Te mato Vale, vamos a jugar A full de escopetas Y esto va a dar Un poco de asco Yo creo, eh La mejor yo creo que es La de los Estos, panitas ¿Dónde estamos? Bueno, no nos ha tocado Una muy buena, eh Pero bueno Vale, si no pillo esta Eh, Soli tiene escopeta Oh, tiene escopeta Mamma mía Mamma mía Mamma mía Se vienen vergas Eh, cierren la boca En caso de que quieran Bueno, de que no quieran comérsela Vale, pues Sabes lo que se va a venir, ¿no? Me voy a poner la zona de armario Y voy a campear ahí Como un guarro, ¿verdad? A ver, es aquí Y voy a ponerme en aquella zona Pues ya, mira tú Voy a preparar aquí las ventanitas En las que se acerque ¡Pum! En los dientes Lo malo es Nah, no dispar tan lento Esto yo no cerraría todo Pero bueno, no pasa nada ¡Pita, pita, pita! Uno ¿De dónde estáis? Voy para allá 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 ¿Está ahí abajo? Está abajo, ¿no? ¡Oh, vale que no! ¡Anda que no! Voy para mí Lo he dicho Me voy a poner a ti Me voy a meter allí Como un mameluco Vale, os he visto en esta ventana Para disparar ¡Ah! Que con casi todo Ha encerrado esta con cácer ¡Oh, no! Perfecto Qué grande Lo he dicho Me he pillado este Y voy a jugar muy agresivo Si muero Moriré Por las risas Vale, ves No, me lo voy a creer Se ha agachado Le he pasado por encima Tío No me lo voy a creer No le he pasado por encima ¡Ay, Dios mío! Es hacker Confirmado Es hacker Eh... Se me ha desconectado el ratón ¡Dale, dale! ¡Dale, guachín! ¡Dale! ¡Ay, qué pena! ¡Ay! Eh... Mi gato Me mordió el router No, no, no No lo dice Aprovecha y lo pella por ahí Que se mete y no lo escuchas Otra excusa A ver, otra excusa Otra excusa Eh... Mi perro se come a mis deberes ¡Qué grande! ¡Uy, mamá, el de la ventana! ¡Oh! Nah, you are amazing, bro ¿Cheater? ¿Y a un hacker? Nah, muy bien el chaval, eh Muy bien Mira cómo ha... Cómo ha optimizado las balitas ¡Qué grande! ¡Qué grande, tío! Me ha gustado, eh Nah, es romita, chaval I joke I'm joking ¿Dónde estoy? ¿Por qué me ha puesto esto? I'm joking Joking ¿Tiene así, Hawking? Joke Joking Eh, eso está It's a joke It's a joke A ver, mejor así It's a joke It's a joke Voy a poner así Es que voy a poner De normal pongo los corazones Pero igual eso lo pone como algo negativo Algo malo, ¿sabes? En vez de reforzar, gracias Dos bolas aquí, ¿sabes? Tóxico Nah, encima, joder Le he hecho todo guay Y encima le he hecho al chaval como... Como eso, en plan Hostia, ¿eres hacker? No sé qué Pero en plan de bromas Toma, vale ¿Dónde estaba aquí la trampilla esta? No me acuerdo No me acuerdo Ah, la rampilla Ya se, la rampilla Me he quedado por fuera, ¿vale? De hecho, me he quedado por la zona de cocina Aunque aquí vienen por abajo directamente Cállate, puto Venga, va, gente A ver si podemos dar un poco de asco con el escopeta ¿Dónde ha sido eso? ¿Dónde es esto? Ah, claro Es que ha cerrado esto Me he ido todo lejos, ¿eh? Buah, tengo la mano tu ciudad Madre mía, tú, ¿cómo saco la ese? Uy, le pega o mitad de vida Lo peor que me ha pegado Exactamente igual que la escopeta Y eso es lo mismo, ¿eh? Este es el meta, tío Full escopeta, todo el mundo Mira, escopeta Es que no tienes ni que disparar Bien, disparas uno, dos, mueres A ver, prefiero que pierdan, ¿eh? Quiero jugar la última partida Uf, estoy nervioso, ¿eh? Estoy sudando la manita Es que si se da la vuelta Los mata a todos Establemente digo Mi escopeta tiene Bueno, claro Es que esa escopeta mata a 50 metros, ¿sabes? Pero literal Mata a 50 metros De dos disparos Ah, este ha cerrado detrás suya Me parece Es que esta parte ni Hay que ser conocida esta parte No tengo ni idea Es que mira, esta parte Ni se puede romper por arriba Por abajo mucho menos Cuidado, te vas a llevar un snipazo Vale, agáchale, chaval Agáchale Ahí, no me dejas marcar, tío Estoy sudado ¿Va a romper la cámara? Sí, ya está Se ve raro, ¿verdad? Antes no se veía así, ¿verdad? 100% Esa es buena ahí Venga, aguantáme, lo he dicho Prefiero que pierdan, ¿vale? No, lo va a romper entero No, 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 no Uy, va Que te mata el drone No, pero cuidado derecha, amigo Pero ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A ver, mejor que lo hayamos perdido, ¿eh? Quería jugar a tercera Mira el tío ¿Por qué se va para adelante? Totalmente absurdo, ¿eh? Nos quedamos en punta ahora Si estamos en defensa, me quedo No, cambiamos de bando Pues mira, voy a ir rusheando, va Aunque va a ir todo el mundo con escopeta De hecho, las dos veces que he muerto Dos veces por escopeta Esto no tiene escopeta, ¿no? No, lo he saltado ya Y esta No es que sea lo mejor que todo el mundo La verdad El casco de meta ¿El de las escopetas? Es así O sea, al final Para que esto lo cambien Es como pasaba por los silenciadores ¿Por qué todo el mundo empezó a utilizar silenciadores? Porque era el meta Porque era un... Un cañón Que no tenía desventajas ninguna Todas eran ventajas Pues úsalo Con esto ¿Qué desventajas tienes con escopetas? Literalmente ninguna Puedes matar a alguien a Literalmente 30 o 40 metros, tío Igual no es con un escopetazo Pues es entendible Pero con dos o con tres lo matas O lo tiras al suelo al menos ¡Vamos, chaval! Esto tiene muy mala suerte, tío Pero a ver, mala suerte Al final El tema escopeta es el que primero que dispara Y me gana Punto No, no hay más No hace falta ni que sepa piquear Porque el back Es que no me ha piqueado Ha ido Quieto contra mí Apuntando Y dispara Y además dispara con que esté En este ángulo O en este radio como tal Ya está Vale, ese sí que es romp... No, ese no es rompible Ese ha bajado el todo Vale Vamos a la vuelta aquí, el amigo Cuidado, derecha Cuidado, derecha Cuidado, derecha Está cerrado ¿Me lo cargaré? Mira el hambre Toma, por culo al hambre Vale, ese hackeriño ahí Dale con el hacker Mira, escopetas Claro, que te hago con el mundo igual ¿Qué hay aquí? Vale, lo malo es esta puerta Ah, son dos Ah, no lleva escopetas Vale, hay una... Una servicio entre un punto Coña, vola a caer Mira, mira desde dónde la ha matado Con la escopeta, eh Que estaba en la esquina, tú ¿Qué coño? No, no, no Perdón, hay compañero No sé por qué eso, no sé, ¿verdad? Pero nada, que si le pusieran a mi compañero No va a pusiarle Sí, voy a medir a esto La puta escopeta ¿Y sin yo? La ha matado con la escopeta A mí me mata, eh Aquí está así, me mata Justamente ¿Dónde vamos a movernos? Es que tengo uno con la escopeta aquí pegado, ¿no? Cosa mía Pero cuántas cosas hay de aquí, tío Uh, oh, qué grande Estoy con uno a la derecha, mi tío ¿Eres tú? Estoy un poco, un poco Fuqueta, amigo Me diré que esté mi compi Y me cubriré a la derecha 30 segundos Ya, pues ya mirá, ¿sabes? Bueno, no tengo nada Eh, amigo ¿Me puede ayudar un poquito? Porque tengo 5 de vida Y hay un bandit con escopeta No sé qué va a tirar el bandit, tú Venga, tira para adelante Hostia, mamá ¿Qué máquinas? Es que te digo Eh... No puedo hacer nada con la escopeta Si al Smogu se le han ventilado Al que estaba al lado del coche Con una... Con la escopeta del bandit Es que tiene las peores escopetas A larga distancia Porque es full cortitas Hemos ganado, veis Chavales, ven Vamos a ver si esto no está bubeado A ver qué nos dan Vale, a ver si dan la experiencia como debería 3.700 Vale, ya está todo desbugeado Bien, hemos empezado bien, gente Esto significa que las temporadas O la temporada va a ir Pichipicha Pero no va a pasar bien ¿Vale? Porque según como vaya la primera partida de la temporada Es como irá todo Me ha gustado Bien, amigo Bien, bien, bien ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes No te preocupes